Sabemos que se firmó el contrato que es el 093 de febrero de 2023 por 10 meses, por un valor de 4.009 millones de pesos, de los cuales el 80.8% representa la nómina y otros gastos, el 19.2% restante se emplea para reparaciones de las instituciones y compra de implementos. Eso es lo que nos indicó Jorge Humberto Correa, que es el coordinador de la educación contratada aquí en el departamento del Guaviare, a quien escucharemos a continuación, pues dándonos más detalles sobre este tema. Sí, Arley, el día miércoles fue firmado el contrato y ya se están adelantando todos los procesos para poder tener el acta de inicio y comenzar en forma con esta labor educativa del año 2023. ¿Cuándo están comenzando ustedes, ya después de la firma de este contrato, están arrancando ya definitivamente las labores académicas? Arley, los procedimientos internos que llevamos a cabo para que los profesores estén correctamente contratados, para verificar sus títulos académicos, para que sus afiliaciones al sistema de seguridad social estén correctas, más la inducción y la capacitación que por lógica debemos darles en la parte pedagógica, en la parte didáctica, durante todos estos años suele tomarse unos seis, siete días hábiles. Ya tenemos un calendario definido que los profes que están en las zonas más cercanas, si todo nuestro trabajo sea en zona dispersa, van a iniciar el 15 de febrero, es decir, el próximo miércoles. ¿Y ya está todo preparado con planta de profesores, con las instituciones educativas, ya en condiciones de ya recibir en su totalidad a los estudiantes? Sí señor, la planta de profesores fue seleccionada después de una prueba de conocimientos básicos en pedagogía y de conocimientos básicos en lo que ellos van a enseñarle a los niños, que hicimos ya hace dos semanas, de allí pues salió el grupo de profesores que nos va a acompañar. Varias comunidades han estado comunicándose, algunas muy desesperadas, pues por esta demora en el inicio del contrato, y se les ha dicho que vamos a iniciar el 15 y muy entusiasmados, entonces este fin de semana en varias de nuestras comunidades estarán haciéndole aseo a la escuela, guadañando y todo lo que los padres de familia hacen como ese responsable de la educación que es la familia. ¿Cuántos alumnos en total atienden ustedes a través de este sistema de educación, don Jorge Humberto? Para el contrato de este año, que es el 093 del 8 de febrero de 2023, tenemos un número de 1.369 estudiantes de población indígena y de población campesina. ¿Lo que tiene que ver con el programa de alimentación PAE, ya eso quedó ya definido o todavía falta algo? Arley, lo que tengo entendido es que también van a iniciar la próxima semana, ustedes saben que son otros operadores, la diócesis solamente se encarga de los procesos pedagógicos y académicos, pero tengo entendido que vamos a empezar paralelamente con el PAE y con la alimentación en residencias escolares. Docentes, en planta de este convenio, Jorge Humberto. Para atender estos 1.369 niños, vamos a contar este año con 75 excelentes profesores y 7 directores rurales que nos acompañarán en los 8 establecimientos y 54 sedes educativas que atendemos. Ustedes, en materia de transporte, sabemos que atienden instituciones educativas que están muy distantes, especialmente por el sector de Miraflores, donde las vías de acceso a estas instituciones son difíciles y sobre todo allí es a través de vía pluvial. ¿Cómo están en ese sentido? Arley, todos los años los profesores llegan a sus sedes por cuenta propia. Digamos que hace algunos años el contrato incluía un auxilio especial para este inicio y para el cierre del contrato. Sí, en Miraflores es complicado, pero obviamente el establecimiento más complicado que tenemos es Morichal Viejo. Les estaba diciendo que la idea es iniciar el 15, pero con los profes de Morichal, con el río Inírida, seco, con los raudales, comúnmente se demoran para llegar hasta la última escuela, que es Santa Cruz, entre 10 y 12 días por el río. ¿Pero ellos tienen que reponer ese tiempo o cómo es el sistema ahí? Nosotros, desde la responsabilidad que nos compete como sociedad, es decir, ya les hablé de la responsabilidad de la familia, que ha estado muy pendiente. La sociedad representada en este caso por una jurisdicción eclesiástica subsidiaria del Estado en la satisfacción del derecho a la educación, que es la diócesis. Sí, dentro del calendario académico que ayer diseñamos, vamos a reponer tres sábados por periodo en actividades de proyectos pedagógicos, en actividades de izada de bandera, en actividades que también hacen parte de la vida escolar, pero sabemos que los niños tienen derecho no solamente a unas semanas y a unos meses de clase, sino que existe una resolución, la 1730, que habla de horas. Los niños de preescolar, 800, primaria, 1000, básica, secundaria, 1200, y los chicos de décimo y undécimo, sumándole las horas de servicio social, 1280 horas. Y hemos tratado de ser muy rigurosos en ese cumplimiento durante estos 11 años. Bueno, Jorge Humberto Correa, coordinador de la educación contratada en el departamento del Guaveare, de la diócesis de este departamento, pues muchísimas gracias. Bueno, una buena noticia que le estamos haciendo llegar hoy a todos los habitantes de esos sectores, y especialmente pues a las familias, a la comunidad educativa. Muchas gracias Arley, y recordarles también que el eje, la base, el centro de nuestro trabajo son los niños. El objetivo de nuestro trabajo es que estos niños, con el proyecto de vida que tengan a futuro, sean niños capaces de reconocerse como miembros de un mundo, de una naturaleza, de respetarla, de conservarla, también de cuidar de ellos mismos y de los otros, y personas que sea cual fuere su opción de vida, hagan el bien.